Rueda y rueda la vida, rueda y rueda el balón, y detrás de la esperanza palpita cada corazón. No hay un solo peruano que no sienta la emoción de ir a la cancha y al estar cada segundo, que lo escuche todo el mundo, esta hinchada es mejor. A pocas horas del partido entre Perú y Ecuador, en Quito por las eliminatorias del Mundial 2026, Canal Tele3 se trasladó hasta la Plaza Independencia de Casarande para realizar un voz populi y conocer las expectativas de los aficionados locales. A pocas horas de cumplir la fecha número 8 de las eliminatorias, el Perú tendrá hoy un gran compromiso en Quito al enfrentarse a Ecuador. A continuación vamos a escuchar algunas opiniones, algunas entrevistas y el pronóstico del día de hoy entre Perú y Ecuador. El Perú juega hoy con Ecuador. ¿Tu pronóstico, amigo? Un empate, más o menos un 2 a 2. Perú no puede más porque con ese equipo, poco a poco, ojalá que podamos llegar más lejos porque no se puede hacer más. Perú-Ecuador, empate, 1 a 1. Perú, pierde 1 a 0. Bueno, para mí es un empate. Para mí gana 1 a 0. ¿Arriba Perú? Arriba Perú, sí. ¿Tu pronóstico, Perú-Ecuador? Un empate, nada más. Y arriba Perú. ¿Tu pronóstico, Perú-Ecuador, al día de hoy? Empate, 1 a 1. Gracias. ¿Tu pronóstico, Perú-Ecuador? ¿Ecuador? ¿Ecuador? No, empate, 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 empate. ¿Tu pronóstico, Perú-Ecuador? Por supuesto que Perú va a ganar, pues. ¿Cuánto? 2 a 1. 2 a 1. Gracias. Mientras algunos confían en que Perú logrará sacar un empate o incluso ganar, otros destacan las dificultades que la altura podría representar para el equipo dirigido por Jorge Fosati. Espera que Perú deje todo en la cancha y demuestre su garra en la altura de Quito. Los hinchas en Casagrande y en todo el país confían en una gran actuación de la bicolor. Vamos Perú, a sumar esos puntos y seguir soñando con el Mundial 2026. Corazón de ganador, sea una fiesta, cada partido alimente la pasión, sube, goza, camiseta.